¡Oh! 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 A la décima nueva ya, y una de ustedes y una sola Algo que me llama el amor, que es el duro que quiere Ay, no siempre lo que te lo que te, no no hay para la cara No hay para la cara, no hay para la cara Alegría y alegría, alegría por tu amor Que es lo que es la alegría, que es el duro que te, no hay para la cara Vamos a buscar la alegría, que es el duro que te, no hay para la cara Si no tienen aguas, no se van a decir No para alto, no para alto, no para alto Bailan bien, no hay gente, no hay nada, no hay nada Gracias por ver el video